El intendente de Yerbabuena, Mariano Campero, opinó sobre la aprobación para el uso de pistolas Taser para la Guardia Urbana de ese municipio. También expresó su parecer respecto a la situación actual del Poder Judicial de la provincia. Nos parece una acción sumamente importante, sobre todo si se tiene en cuenta que el principal flagelo que está afectando a todos los tucumanos es la inseguridad y entendemos a su vez la necesidad de tener elementos de prevención al delito. Y estamos analizando todo un plan de trabajo entre diciembre, enero y febrero, entendiendo que vamos a tener un movimiento importante, con un turismo local con mucho movimiento, vamos a tener la GUM a todo lo que se pueda. Uno de los graves problemas, como venimos diciendo, que tiene Tucumán, tiene que ver con el Poder Judicial, que tiene una enorme cantidad de falencias. Por supuesto, hoy la justicia se ha transformado en una puerta giratoria. Por eso, estamos obligados a intentar tener mecanismos de prevención con guardias en distintos puntos, dando vueltas por toda la ciudad, porque realmente la inseguridad es un tema muy importante y tenemos poca colaboración del Poder Judicial en ese sentido. La GUM tiene un proyecto de, a lo que es hoy en día, deberíamos cuadruplicar la cantidad tanto de camionetas, motos y de guardias urbanos, para poder tener un esquema al 100% de prevención al delito. Sabemos que es un camino largo, cada paso que damos también requiere de una inversión. Estamos haciendo un mecanismo en donde, con las multas, vamos a ver de reinvertirlo directamente en lo que tiene que ver seguridad, para ver de crear, de generar nuevos guardias y, por supuesto, incorporar también camionetas, motos y todos los elementos necesarios para una mejor seguridad.